Sí, se me oye. Buenas tardes, soy Sergio Peinado y soy fisioterapeuta y osteópata, como vemos en esta imagen. Yo soy el de blanco, me he puesto la chaquetilla para que no os perdáis. Hoy he venido aquí para contaros tres secretos y también para hablaros un poco acerca de mi trayectoria profesional y de mis dos pasiones, la fisioterapia y la osteopatía. Vamos a empezar con el primer secreto. Y es un secreto práctico, así que os quiero a todos arriba. Arriba, por favor, nos ponemos de pie. Vamos a aprender cómo sentarnos correctamente sin que nos duela la espalda. Y para ello nos vamos ahora a sentar más o menos a mitad de la silla, eso es. Para sentarnos correctamente hay que seguir tres reglas. La primera, como aparece en la imagen, pies separados. Evitamos cruzar las piernas y evitamos los pies juntitos, los pies separados. Segunda regla, isquiones hacia atrás. ¿Y qué son los isquiones? Los isquiones son dos bolas de hueso que están en la pelvis y que están hechas para recibir el peso cuando estamos sentados. Vamos a tocarlos. Para ello ponemos las manos debajo de los glúteos. Y estas dos bolas de hueso que sentimos son los isquiones. Las vamos a echar hacia atrás. Primero una y luego la otra. Ahora la pelvis está bien situada y tenemos una movilidad que es la que va a ayudar y aliviar a la espalda cuando estemos sentados. Esto es el punto clave. Tercera regla. Un hilo cervical. Tenemos que posicionar la cabeza en el mismo eje de la columna vertebral y para eso nos imaginamos un hilo que nos tira hacia arriba desde la parte de atrás de la cabeza. ¿Vale? Bueno, pues todo esto que parece tan sencillo, pues yo he necesitado 10 años de experiencia para poderlo explicar hoy. Y es que yo empecé estudiando fisioterapia aquí en la Universidad de Valladolid, concretamente en Soria. Esta es el dibujo de mi camiseta de la promoción. Y cuando terminé pues empecé a trabajar en diferentes clínicas y la verdad fue decepcionante. ¿Por qué? Porque el trabajo era 5 minutos de masaje aquí, corriendo a la otra camilla para que no se me queme el señor de la electroterapia, la abuela que se me cae con el tacatá. Así que dije, yo tengo que cambiar, yo quiero conocer cómo funciona el cuerpo y me fui a París. Y allí, pues algo estupendo me ocurrió. Me cayó en las manos un libro sobre una metodología que yo desconocía completamente. Me enamoró. Devoré toda la literatura de ese tema. Y me apunté a la formación sobre el método Messieres que se daba casualmente en París. Una vez que terminé la formación me despedí de la clínica y encontré un trabajo en un gabinete especializado, en un gabinete de Charlene y Jackie Renaud, que son alumnos directos de François Messieres, creadora del método Messieres. Y, bueno, pues fue algo que transformó completamente, la diapositiva está mal, me acabo de dar cuenta, no pasa nada, continúo, que transformó completamente mi forma de trabajar y de ejercer la fisioterapia. Me mudé a Toulouse, como pasa, como vendrá ahora mismo. Y allí, después de esta, voy a venir todavía, y allí en Toulouse, pues estudié cinco años de osteopatía, porque allí es una licenciatura, y creé mi propio gabinete de fisioterapia especializada en el método Messieres. Y recuerdo una anécdota que me pasó allí, estaba yo hablando con el director de mi escuela de osteopatía en Toulouse, y yo le decía, esto es Toulouse, y le decía, la gran suerte que he tenido, porque, bueno, pues mi carrera profesional está llena de azares, encontré a las personas adecuadas en el momento justo, tuve la oportunidad de publicar en una revista de investigación de fisioterapia, he estudiado en diferentes países, he trabajado con deportistas de élite, y él me dijo mi segundo secreto, que es la imagen que hemos visto antes. Y es un secreto que os regalo hoy, porque a mí me sirvió de mucho. Él me dijo, Sergio, ¿sabes qué? La suerte es la primera cosa que uno fabrica. Así que aquí os dejo esta frase. Hoy en día estoy en un nuevo proyecto, y este proyecto se llama Osteopostura, centro de fisioterapia y de osteopatía. Pero todavía no hemos hablado de qué es la osteopatía. Así que vamos a ello. La osteopatía se basa en la fisiología, que es cómo funciona el cuerpo, y la anatomía, que son las estructuras que componen el cuerpo. Definimos el concepto de lesión osteopática. Esto no es una lesión que encontramos en una radiografía o en una resonancia. Es una estructura que ha perdido su movilidad. Y como ha perdido su movilidad, va a generar un síntoma o un dolor, ya sea en la misma parte del cuerpo donde está la lesión o en otra más lejada, que es lo más común. El osteópata escanea el cuerpo del paciente y a través de la observación y de la palpación va a encontrar estas estructuras que han perdido su movilidad y se la va a devolver para que el cuerpo recupere su armonía. La vida es movimiento, como vemos en esta imagen, y todo bloqueo va a generar un síntoma. Como decía François Messieres, el mal no está allí donde se manifiesta. Es decir, la causa del dolor no suele estar donde sentimos el dolor. Y para ilustrar este concepto, que a mí me parece muy ilustrativo, vamos a trabajar con el dolor de espalda. ¿Sabíais vosotros que las disfunciones viscerales son una causa frecuente de dolor de espalda? Y esto es así porque las vísceras abdominales y la columna vertebral están íntimamente relacionadas a través de ligamentos viscerales y a través de nervios viscerales. Por ejemplo, después de una comilona, pues todo el esfuerzo excesivo que tiene que hacer este estómago se va a traducir en una alteración en la columna vertebral, en la parte correspondiente al estómago. Y asimismo, una alteración mecánica, por ejemplo, en un tirón, se va a traducir en una disfunción de la víscera correspondiente. Como veis, las estructuras del cuerpo humano están íntimamente interrelacionadas. Y aquí os voy a dar mi secreto número 3. Cuando os duela una parte del cuerpo, además de investigar qué es la causa mecánica que ha podido originarla, también investigad qué es lo que ha podido influenciar. Por ejemplo, habéis comido peor últimamente, para eso estaría bien la huerta ecológica, habéis abusado de tóxicos como el tabaco, el alcohol, o habéis tenido dolencias pasadas que puedan estar relacionadas. Porque como me gusta decir, en el cuerpo nada sucede por azar. O el cuerpo tiene sus razones. Muchas gracias por haberme escuchado, espero que os haya sido grato, y recuerden, a partir de ahora, siéntense bien. Gracias.